Buenas tardes a todos los auditores. Hoy 3 de mayo vamos a realizar un nuevo programa de nuestro programa radial La Vida es Bella. Quisiera saludar a todos, en especial a nuestros adultos mayores y a toda la comuna en general. Mi nombre es Sarvia Fuentes, soy la terapeuta ocupacional del Centro Diurno para el Adulto Mayor y hoy día vamos a conversar con nuestra querida colega, la trabajadora social Camila Flores. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Sarvia, bien y tú? Bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y más que nada saludar obviamente a toda la comuna de Los Sauces, sobre todo a nuestros queridos adultos mayores. Así es Camila. Bueno, hoy Camila nos viene a hablar sobre las redes de apoyo que tienen nuestros adultos mayores y que pueden también optar, cierto, toda la comuna, cierto, todas las personas que pertenecen a la comuna. Cuéntanos un poquito Camila de qué es de este tema. Claro, bueno, principalmente como bien tú mencionas, vamos a hablar sobre las redes de apoyo. Tú te preguntarás por qué quiero hablar de este tema. Esto se debe principalmente a porque de acuerdo a ciertas investigaciones, nos hemos dado por conclusión de que efectivamente la población en sí cada día, bueno, si bien ha ido aumentando, pero una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años en el 2050. Por eso es tan importante en este país, bueno, y en todos los países a nivel mundial, la importancia de las políticas públicas en los adultos mayores. Además de esto, nos encontramos que dentro de estas investigaciones nos encontramos con que parte significativa tiene dificultades y no cuentan con protección social y esto se debe principalmente a la red de apoyo. Perfecto. Claro, porque ya siendo adulto mayor, cierto, algunas personas quedan solas, cierto, la abandonan. Entonces hay que conocer, cierto, qué red de apoyo pueden contar los adultos mayores, cierto. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos cuentes a qué nos referimos cuando hablamos de redes de apoyo. Bueno, principalmente lo comprendemos como el conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno social o con personas que establecen vínculos. Esto significa principalmente en sí a nuestra familia, a nuestros mayores seres queridos, son los quienes más nos apoyan. Y además, en el entorno social en sí nos encontramos, por ejemplo, con los vecinos, por ejemplo, los clubes de adultos mayores. Ahora están ya redes de apoyo como, por ejemplo, el programa centro de horno, programa vínculo al municipio. Y estas, en el fondo, nos apoyan principalmente en el bienestar de nosotros, tanto sea material, físico o emocional. Ya, súper. También me gustaría, o que, cierto, que nos expliques cuáles son los tipos de apoyo que pueden optar las personas, cierto. Claro. Bueno, es importante mencionar cuáles son estos tipos de redes de apoyo para que comprendamos qué es lo que ve la asistente social, la trabajadora social cuando uno va a conocer a esta persona. Y principalmente nos encontramos con tres tipos de redes de apoyo. La primera, efectivamente, se llama redes primarias. También nos encontramos con las redes secundarias y también con las redes terciarias. O también se conocen como institucionales. Principalmente la primaria se reconoce como la familia, los vecinos y los amigos. ¿Quiénes son para ti lo más importante en tu vida? Después nos encontramos con las secundarias que se reconocen principalmente como la familia extensa. ¿Qué entendemos por esto? A la familia que si bien con quienes no vivimos, quienes no son tan cercanos para nosotros, pero que en cierta forma igual obviamente es tu familia, que puede ser, por ejemplo, el primo lejano, puede ser el tío con quien nunca hablas, pero en el fondo igual alguien que te pueda apoyar en algún minuto. También nos encontramos con los clubes de adultos mayores y también con el municipio. Y ya como redes terciarias nos encontramos principalmente con el Estado y con sus tres tipos de poderes de Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial. Y también podríamos destacar un poquito quizás la cultura, el mismo hecho de la Iglesia. Bueno, y aquellos que son muy cercanos para la Iglesia vendrían siendo parte de sus redes secundarias. ¿Quiénes asisten constantemente a la Iglesia? Están apoyando a la Iglesia y en el fondo se apoyan mutuamente. Claro. ¿Cierto? Y tú nombrabas el Centro Diurno, ¿cierto? Claro. Que es donde nosotros trabajamos, Camila, y somos una fuente de apoyo para los adultos mayores, ¿cierto? Claro. Me gustaría que tú contaras cómo tú, qué le brindas, qué apoyo le brindas a estos adultos mayores. Claro, bueno, ya. Para que comprendamos un poquito, en el fondo el Centro Diurno vendría siendo parte de nuestra red de apoyo secundaria. Y principalmente nosotros nos concentramos de entregar un apoyo integral. Y yo personalmente me encargo principalmente en este minuto de hacer quizás algunas gestiones para los usuarios. Por ejemplo, aquellos que están con algunas dificultades en su vivienda. Nos preocupamos de realizar algunas gestiones que puede ser principalmente, por ejemplo, informar sobre qué ayudas puede entregar el municipio. También en este minuto nos estamos concentrando en hacer seguimiento de los bonos, de postular a los usuarios estos bonos y que idealmente puedan adquirir este bono. Y obviamente igual concentrarnos a realizar seguimiento de los usuarios. Hay algunas personas que están pasando por algunas crisis. Por ejemplo, igual si llegas a tener coronavirus, obviamente hay que hacer un seguimiento. Si podemos, entregar alguna canasta. Y en el fondo ir concentrándonos siempre de hacer este seguimiento a la familia y al usuario en sí. Y realizar ayudas principalmente de acuerdo a su necesidad. Claro, perfecto. Y de igual manera, hay ayudas desde el municipio, ¿cierto? Y cómo los adultos mayores o cualquier persona que necesite red de apoyo se puede acercar. ¿Con quién tiene que hablar en la municipalidad? Bueno, principalmente todo esto depende de qué necesidad vaya a tener. Porque en el fondo la idea es que nos vayamos acercando al municipio en sí. Y dentro nos encontramos con un portero, quien nos pide además que nos lavemos las manos. Hay que respetar esta medida de protección. Y a él más que nada le podrían mencionar, más que nada que tiene una necesidad. Y él los va a guiar a dónde deben ir. Porque puede que haya un encargado de algún programa en específico que los pueda ayudar. O quizá algún jefe de departamento. Y ya si más que nada nos encontramos con el ámbito social, quizá nos podríamos acercar donde Alejandra Saavedra. Y así a Habitabilidad, con Gisela. Y así. Pero en realidad, en general, porque, por ejemplo, si en caso de querer postular a un proyecto, igual hay otros colegas. En caso de Ministerio de Vivienda, igual hay otros colegas. Entonces, más que nada, depende de la necesidad. Por eso, más que nada, yo sugiero que nos acerquemos a la entrada y le preguntemos al portero específicamente. Y ahí él te va a guiar. Claro, dependiendo de lo que necesite cada persona. Sí. Ya. Para continuar, antes de seguir conversando con Camila, vamos a ir a un tema musical. Ya. Seguimos. Damos de vuelta ya de este tema musical, ¿cierto? Y vamos a seguir hablando con Camila sobre este tema tan importante que son las redes de apoyo para las personas, ¿cierto? Y para los adultos mayores que se encuentran solitos y necesitan apoyo de alguien, ¿cierto? Camila nos está dando tip o información sobre esto. Entonces, me gustaría, Camila, que nos contaras por qué es importante las redes de apoyo. ¿En qué nos beneficia? Claro. Bueno, en este sentido nos encontramos con cuatro aspectos principales más importantes. Que puede ser, por ejemplo, en el ámbito material. En el fondo, estos tres tipos de redes de apoyo nos favorecen tanto en el ámbito material, en el ámbito económico, en el ámbito de alojamiento. O sea, supongamos que hay algún adulto mayor que nunca pudo adquirir una vivienda. Si tiene red de apoyo, obviamente hay algún familiar, la mamá, o sea, la hija, perdón, que va a querer alojar a su madre. Pero aquellas familias que en el fondo es el usuario y no tiene otra familia, solamente una integrante, no tiene apoyo en ese ámbito, en el tipo de red de apoyo primaria. También nos encontramos que nos pueden ayudar con comida, con ropa y con el pago de servicios. También nos encontramos con el ámbito de nuestras redes, que nos apoyan en el ámbito instrumental. Que puede ser en que nos cuiden, en que nos ayuden a transportarnos, por ejemplo, si tenemos que ir al consultorio, que nos lleven al consultorio. Y también, en general, ayuda a las labores del hogar, que esto más que nada lo vemos cuando hay algún usuario que tiene alguna patología, que afecte en el ámbito físico y que obviamente le está afectando en sí, en su rutina diaria y necesita ayuda para realizar estas actividades. También nos encontramos con el ámbito emocional y que, en general, esto no lo notamos en el día a vivir. Pero nos encontramos con que, claro, si vivimos con alguien, o por último, si estamos en el Club de Adultos Mayor, si estamos en el Centro Diurno, nos encontramos que nuestra red de apoyo nos ayuda en el ámbito emocional, porque nos entregan afecto, nos entregan compañía, empatía, reconocimiento y una capacidad de escucha. Alguien que escuche todo lo que tú quieres comunicar como adulto mayor en general, si tiene algún problema. Y también, para finalizar, nos encontramos con que son importantes nuestras redes de apoyo porque nos apoyan en el ámbito cognitivo, en el intercambio de experiencias, el conversar sobre alguna vivencia, también porque nos apoyan en el ámbito de informarnos. Por ejemplo, actualmente nos encontramos con estos bonos, aquellos usuarios que viven solos, es súper complicado ayudarlos en el ámbito de los bonos, porque, bueno, en este caso, nuestros usuarios de Centro Diurno y que viven solos, nos preocupamos nosotros de, por ejemplo, postularlos a los bonos, de sacarlos un salvoconducto en este minuto. Y, pero en general, si hay un usuario que no tenga una red de apoyo secundaria, ¿quién lo puede ayudar a sacar un salvoconducto? Que se supone que debe ser muy fácil de hacer, pero en realidad los adultos mayores necesitan ese apoyo. Y también, para finalizar, nos encontramos con que estas redes de apoyo nos ayudan porque nos aconsejan en sí. Y por eso son importantes nuestras redes de apoyo, porque en el fondo nos apoyan en el ámbito material, instrumental, emocional y cognitivo. Así es, Camila. Muchas gracias por toda esta información y también me gustaría, si le quisieras dar algún mensaje, ¿cierto?, a los adultos mayores, porque a lo mejor, no sé, no quieren o les da vergüenza acercarse a algún lugar para recibir ayuda, ¿cierto? Me gustaría que tú les mandes algún mensajito. Claro. Bueno, principalmente si necesitan alguna ayuda, acercarse al municipio, aquellos que igual son religiosos, igual se pueden acercar a la iglesia, que igual es una buena red de apoyo. Y eso en general, y también el otro mensaje que yo siempre he querido dar, que igual he hecho un poco de infografía en nuestro Instagram, es que si bien hay que tomar un distanciamiento social en este minuto por el coronavirus, pero no por eso nos tenemos que alejar de nuestros seres queridos. En este minuto tenemos redes sociales, que podemos ayudarle a nuestros adultos mayores a usar, a nuestro abuelo. Y también nos encontramos con que todos tienen un teléfono, lo puede llamar, puede hacer una videollamada, o simplemente demostrar esta preocupación y el cariño enviándole quizá un poco de comida y dejándoselo en la rejita. O por último, conversar desde el otro lado de la reja. Pero que no sea en el fondo una excusa de alejarte de tu ser querido. Claro, súper bien. Es súper importante lo que nos dice Camila, ya que ahora en pandemia, ¿cierto? O sea, nos hemos alejado un poco de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, pero como decía ella, es súper importante que podamos ocupar estas tecnologías, ¿cierto? Ahora se pueden hacer videollamadas para poder mantener el contacto y no dejar a un lado a nuestros adultos mayores o a cualquier persona que se encuentre solita. Así que eso, muchas gracias por haber participado, Camila, por habernos entregado esta importante información. Ya, no sé si te quieres despedir de la comunidad, de nuestros adultos mayores. Sí, en general, muchas gracias a ti por la invitación. También, obviamente, a nuestra querida radio, Canal 8. Y, bueno, más que nada, envío mucho cariño a toda nuestra comunidad y sobre todo a los adultos mayores. Y que, obviamente, no olviden que si necesitan algún tipo de ayuda, pueden contar con el municipio o si están en el club de adultos mayores, acercarse a la presidenta, al presidente de adultos mayores. Si van a la iglesia, acercarse a los encargados o aquellos que están en el centro diurno, que pueden contar con nosotros. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que estuvo el día de hoy. Un abrazo muy grande a la distancia. Que estén muy bien. Y siempre pueden contar con nosotros, en general, con el equipo del centro diurno. Ya que estén muy bien, cuídense mucho. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!